Bueno, estamos de regreso y quiero que vean este cuadro tan bonito. Ya están sucediendo los milagros y en un día como hoy, pues es muy bonito, es muy bonito ver a un matrimonio que llegó aquí, pues cada quien por su lado, dividido, enojado y que ahorita ya están platicando, están dialogando, todo en pro de la familia. Lilia, cuéntame, ¿llegaron a un acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya no tengo por qué echarle la culpa a mi marido de lo que hizo nuestro hijo y la verdad lo perdono y que me perdone él porque fui muy brusca con él, fui muy brusca con él, no veía, no veía, no entendía, no entendía razones. Yo lo único que quería era recuperar a mi hijo. Discúlpame, por favor, ahorita yo ya estoy en otra posición, quiero que todo esto salga adelante, que le echemos ganas y lo primero que tenemos que hacer es encontrar a nuestro hijo. Claro que sí, mi amor, así lo vas a hacer. Así lo va a hacer. Y creo que estando unidos vamos a poder solucionar lo que sea posible. Exactamente. Tener a nuestro hijo con nosotros y a nuestro lado. Oye, oigan más bien, les pido que tomen asiento porque yo tengo a un invitado más a este panel que yo espero sea de mucha ayuda y que los apoye para resolver esta situación que están viviendo. Solamente les voy a pedir a los dos, yo entiendo su pena, su dolor, su preocupación, pero necesito que pongan total atención en lo que esta persona viene a decirles. ¿Sí? Por favor. Sí. Ok. Por favor, que pase, que pase. No, 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 no. Irving, pues nos va a contar por qué. Sí, mi vida. Bueno, Irving, Irving, bienvenido, bienvenido a este programa. Gracias por contactarnos. Ahí está tu mamá, tu papá. Por favor, siéntate. Gracias. Este, Lilia, curiosamente, cuando Irving nos contactó, nos contactó, perdón, lo que nos decía era que solo le pido a la Virgen que me haga el milagro de que mis padres me perdonen. Es lo que él quería. Es lo que él quería. Ahora, Irving, díselos tú. Mi niño está perdonado. No, perdóname, mamá. Claro, mi amor. Perdóname porque yo sé la preocupación que te provoqué. Yo sé que tú me amas mucho y créeme que también te amo. No, no quise preocuparte, pero he recapacitado mucho. Créanme que sufrí bastante en mi decisión que... Irving, ¿dónde estuviste? Tomé la tonta decisión de irme a Estados Unidos. Lo vi como un arranque, una solución, buscando el sueño americano, por desesperación de tantas presiones que ahora veo que no era nada en comparación a lo que realmente sufrí. Y es por eso que vengo tan arrepentido, que vengo con la mirada abajo a pedirles perdón. Al contrario. Créeme, padre, que ahora lo veo diferente todo. Mamá, te amo como no tienes una idea. Yo también, mi vida, te quiero mucho. Todo el tiempo estuve pensando en ustedes. Yo también, amor. Yo... Bueno, Ramón... Qué bueno que no te diste... que te diste cuenta, aunque no fueron las formas correctas en las que yo tuve que hacerlo. Pero yo igualmente te pido perdón por haberte obligado a tomar una decisión que no tenías que haber tomado al arriesgar tu vida. Yo también sé que le arriesgué. Perdón. Ramón, quiero que sepas que tu hijo ya aprendió lo que es trabajar, lo que es ganarse el alimento de cada día, no tener un techo, no tener ahí a mamá para que le haga de comer, para que lo defienda. Sí, no, ya creo que va a cambiar su... su perspectiva sobre todas las cosas. Tú, tú, por supuesto, su perspectiva cambió por completo, ya te lo dije. Sí. Ya te lo dije. Me da gusto, la verdad. Y pues me encanta que hayan tenido este reencuentro, esta plática tan bonita, pero quisiera para todos los que nos ven en casa, que escuchen también la parte legal, porque créanme, familia, este tipo de actos irresponsables de los jóvenes, donde el alcohol está involucrado, que andan en la fiesta total, que no tienen la conciencia de tomar un coche, estando alcoholizados. Esto puede acabar en una tragedia, tener consecuencias graves. Irving, afortunadamente, traía a una niña que no sufrió lesión alguna, ¿no? Pero, ¿qué habría pasado, licenciado, si esta niña, o cualquier persona que hubiese estado ahí, hubiese salido lesionada después de ir a un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad? Bueno, en primer punto quiero mencionar que por parte de los padres habría algo que se conoce como responsabilidad civil objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si la niña hubiese tenido algún tipo de lesiones, los papás tenían que haber respondido por esas situaciones. Dos, también puede ser considerado como un delito, un delito de comisión por omisión, toda vez que Irving no tuvo la cautela de conducir adecuadamente. Es que sí, esto conlleva muchas cosas y también que, qué lamentable que se tenga que llegar a este punto, que tenga Irving que haber sufrido todo lo que sufrió al irse a Estados Unidos, pasar la frontera que bendito Dios, bendito Dios, le fue bien, ¿no? En medio de todo le fue bien, porque aquí está. Lo único que pagó fue dinero, ¿no? Pero hay quien paga con su vida, que tuvo que aprender a la mala, lo que es ganarse el pan de cada día. Espero que en casa los que nos ven tomen conciencia y no tengan que llegar a este punto. No tengan que sufrir lo que sufrió Irving, lo que sufrió Lilia, lo que sufrió Ramón. Y con esta reflexión y con esta reconciliación, este reencuentro, me despido esta tarde esperando que la fe que ustedes tienen en todo aquello que necesiten en su vida, les dé la oportunidad de disfrutarlo. Créanme, familia, los milagros sí existen y más cuando se encomiendan a nuestra Morenita, a nuestra Virgencita de Guadalupe. Bye, bye. Gracias, abrazo a ti. Gracias.